en este vídeo tutorial les mostraré cómo colocar papel tapiz en una pared para esto requerimos que la pared esté lisa si la pared está porosa les sugiero colocar yeso necesitamos un recipiente en el recipiente echamos agua y vamos agregando el yeso poco a poco hasta obtener una pasta cremosa ya cuando la tenemos no batir constantemente porque se puede secar y entonces no podremos trabajar con el yeso fácilmente batallaremos ya que tenemos la pasta cremosa colocamos el yeso en la pared tomamos una pequeña porción y la vamos aplicando en la pared de una manera uniforme la espátula tiene que estar inclinada a unos 45 grados aproximadamente donde veamos que va quedando más yeso trataremos de colocar o de jalar un poquito más el yeso hasta dejarlo a la misma al mismo espesor o del mismo tamaño la capa en toda la pared podemos ir agregando un poquito más de yeso en los en los lugares donde quedan los orificios o quedan este agujeros o partes más más ondas donde no se ve que esté parejo entonces podemos ir agregando el yeso poco a poco hasta terminar cuando termines debes secar la espátula y pasarla por toda la pared esto es para eliminar las pequeñas pedazos de yeso secos que quedan en la pared y darle una textura más lisa a la pared eso hacemos en toda la pared pasamos la espátula igual inclinada cuando esté seco vamos a dar una pequeña lijada rápida con una lija fina igual para darle más una textura más lisa a la pared después de esto limpiamos con un trapo para eliminar el polvo a continuación le vamos a dar una capa con resistol blanco 850 esto es para que la pared quede un poquito más lisa y el papel tapiz se adhiera perfectamente a la pared esto hacemos con toda la pared donde vamos a colocar el papel tapiz el resistol blanco 850 quitamos también las partes de enchufes si acaso tenemos por ahí para poder colocar el papel tapiz si lo vas a aplicar solo puedes colocar tape arriba de del papel e irlo acomodando hasta que tengas la posición deseada debemos iniciar donde chocan dos paredes despegamos una pequeña parte no todo el papel tapiz vamos a ir despegando poco a poco doblamos hacia atrás el papel que no se pega esto con la intención de irlo jalando hacia atrás pegamos una pequeña parte donde hacen unión las dos paredes tratando de dejarlo perfectamente lo acomodamos y con una tarjeta de crédito con cualquier tipo de tarjeta vamos a ir jalando el papel tapiz hacia tu lado vas a ir jalando el papel que se despega atrás y al mismo tiempo vas a ir quitando todos los grumos o bolsitas de aire que se van acumulando en ocasiones en el papel para que quede completamente liso continuamos con lo mismo la misma operación cuando ya llegamos al final cortamos hasta donde queremos dejar el papel tapiz ahora colocamos la otra parte de la pared iniciando igual donde chocan las dos paredes aquí si pueden observar cortamos al final para que quede perfectamente a la medida yo les recomiendo no cortar antes sino cuando ya termine en esta parte tuve que quitar un cable que estorbaba para poder poner el papel cuando están los enchufes lo que hacemos es colocar el papel de la misma forma vamos a ir pegando hasta llegar hasta donde está el toma corriente cortamos esa parte y seguimos pegando hasta terminar colocamos las tapas de los tomacorrientes y así queda al final muy bien muchas gracias por ver el vídeo tutorial y nos vemos hasta la próxima le recomiendo como les dije si la pared es porosa tenemos que darle una capa de yeso como les dije anteriormente para que quede perfectamente pegada el papel tapiz gracias por mirar el vídeo y